Las inscripciones serán hasta el 21 de marzo del 2019, la idea es avanzar en la entrega de planillas de todas las entidades públicas y privadas del municipio, todos los colegios para que todos los niños que quieran participar pues hagan parte de estos intercolegiados. Es la última fecha que tendrán los edufísicos para entregarnos las planillas y que ningún niño quede por fuera de la participación de estas justas deportivas. Y de Florida les brinda la oportunidad tanto a los profesores como a los estudiantes de cada colegio participar en los Juegos Intercolegiados, también vincular a todas las personas interesadas en las escuelas deportivas que oferta el Instituto para la Recreación y el Deporte de Florida Blanca. Nos marca nuestro plan de la excelencia educativa, hoy hemos hecho una reunión con nuestros profesores de educación física de las instituciones educativas oficiales, estamos preparándonos para los Juegos Intercolegiados donde hemos ratificado nuestro compromiso con todos los equipos que ellos lideran en todas las disciplinas deportivas, nos vamos a garantizar que todos nuestros estudiantes en los Juegos Intercolegiados de Florida Blanca e instituciones públicas tengan su uniforme, su hidratación, su dotación y a su vez hemos comprometido también la entrega de nuevos instrumentos deportivos para que ellos puedan mejorar día a día la formación de sus equipos y mejorar el rendimiento de los mismos. Y a su vez también hemos dado ya la apertura a lo que va a ser el inicio y el comienzo de los Juegos Intercolegiados. Los estudiantes y los edufísicos tendrán otras actividades como caminatas, horas sociales, alfabetización y todos los entes requeridos para todos los cursos de cada colegio del municipio.